Así fue como casi se nos pela Hawkeye Gráfico Historias y Noticias en un solo lugar. Cuando se dio a conocer la noticia de que el actor Jeremy Renner casi muere aplastado por una máquina a quitanieve. Muchos no imaginaron cómo pudo ocurrir tal accidente. Hoy, el actor que da vida a Aukeshe, el superhéroe de Avengers, reveló cómo fue que una máquina a quitanieve, Snowcat, de 6.350 kilos lo aplastó cerca de su casa en Lake Tahoe, el 1 de enero de este 2023. En su primera entrevista desde el incidente en el que casi pierde la vida, Renner recordó la experiencia y cómo fue hospitalizado con 30 huesos rotos y un pulmón colapsado. Lee también, Silvia Pásquez rompe el silencio por robo a su madre y siente vergüenza. La simulación, que se vio por primera vez durante su entrevista de A.B. Grandes en News con la periodista Diane Sawyer muestra a Renner operando el gato de nieve Pistenbuli de 1988. Mientras su sobrino, Alex Fries, engancha una cadena del quitanieves a un Ford Raptor al que intentaban trasladarse. Dirige el camión quitanieves con el camión detrás para terminar las últimas 20 a 30 yardas, 17 a 27 metros, del camino de entrada para llevarlo al área pavimentada. Le dijo Renner sobre su tarea de limpiar toda la nieve del camino de entrada que conducía a su casa. Una vez estacionado en la calle, Fries desenganchó el camión del quitanieves, mientras Renner comenzaba a dar la vuelta en la carretera helada. Le di la vuelta. El gato siguió deslizándose en el camino helado porque estamos en el área pavimentada. Pero todo es hielo y siguió deslizándose, recordó. Preocupado porque su sobrino estaba demasiado cerca del quitanieves, Renner miró fuera de la cabina. Manteniendo un pie adentro mientras colocaba el otro pie en las orugas de acero mojadas del camión quitanieves. Y se olvidó de poner el freno de mano. Estoy parado en esto, dice Renner señalando en las orugas rodantes del snowcat. Punto. No debería estar fuera del vehículo cuando lo manejas, ¿me entiendes? Es como conducir un coche con un pie fuera del coche. Pero es lo que fue. Y es mi error, y he pagado por ello, señaló el actor. Renner dice que todo el incidente sucedió rápido, sin recordar todo, pero sabe que su pie resbaló y se cayó del costado del arado cuando comenzó a rodar. El actor quiso volver a subirse a la cabina cuando se dio cuenta de que su sobrino podía quedar atrapado entre el arado y el camión en movimiento. Las orugas del arado empujaron a Renner hacia adelante, lo que provocó que cayera sobre la nieve mientras la máquina se dirigía hacia él. Ahí fue cuando grité, por cierto, cuando pasé por debajo de la cosa hoy no, hijo de puta, recordó Renner. Renner no podía recordar que fue exactamente lo que lo llevó a tirarse al suelo. Pero recuerda el dolor que sintió cuando sucedió. Estuve despierto en todo momento, dijo Renner. Es difícil imaginar cómo se siente eso. Pero si miras la máquina y yo estaba sobre asfalto y hielo. Ojalá estuviera en la nieve. Sentí que alguien te había dejado sin aliento, recuerda a Renner sobre lo que sintió. Están pasando demasiadas cosas en el cuerpo para sentir, el dolor lo es todo, es como si tu alma pudiera tener dolor. La máquina rodó sobre todo el cuerpo de Renner, comenzando por sus pies y subiendo hasta su cabeza. Puedo ver mi ojo con el otro ojo, y recuerdo haber visto estrellas y una pequeña línea de alquitrán en este ojo, dijo Renner señalando su ojo izquierdo. La máquina continuó cuesta abajo, con frías todavía en el camino del peligro, se subió al camión. Pero el camión Quitanieves lo atrapó y empujó el camión contra un banco de nieve de siete pies. Deteniendo tanto el Ford como el Quitanieves. Miro por la ventana y veo la mitad de la máquina de nieve y luego lo veo perfectamente en un charco de sangre que sale de su cabeza. Dice Frías sobre ver a su tío por primera vez. Sin pensar, corrió al lado de su tío, pero temía que hubiera pasado lo peor. No respondió porque cuando corrí hacia él no pensé que estuviera vivo, recuerda a Frías sobre el horrible incidente. Frías pudo averiguarlo en una de las casas de los vecinos, quienes llamaron al 911 mientras los socorristas acudían en ayuda del actor herido. Renner fue trasladado en avión a un hospital del área de Reno antes de someterse a múltiples cirugías por sus heridas. Renner se quebró al recordar lo sucedido y rompe en llanto al relatar que incluso escribió sus últimas palabras en una nota de despedida a su familia en el hospital. Estoy escribiendo notas en mi teléfono para decirle unas últimas palabras a mi familia. No me dejéis vivir entubado en una máquina, si mi existencia va a ser a base de drogas y analgésicos. En la entrevista, la periodista también relató todas y cada una de las lesiones que ha sufrido. Y es que al actor no le importa ahora dejar de hacer sus escenas de riesgo, me parece bien que lo haga un especialista. Tengo 52 años, está bien, ya he hecho suficiente. Estoy bien para hacer más, ¿verdad? Pero no tengo ego como para ir a por ello, no me importa. Gracias por ver el video.